Si tomas una cucharada de ajo con miel a las 8 de la mañana por 7 días, quedarás muy agradecido. Anteriormente les había compartido esta receta, pero hoy más que nunca me parece muy importante que cada persona conozca cómo se prepara y para todo lo que sirve. Suscríbete y dale clic a la campanita. En esta receta de ajo con miel podemos encontrar un poderoso remedio para las defensas, la inmunidad y un antiviral natural para combatir bacterias y virus. El ajo posee propiedades preventivas y medicinales útiles contra la inflamación, enfermedades crónicas y diversos tipos de infecciones. Gran parte de sus beneficios se le atribuye a la sustancia lisina, un compuesto activo que favorece el control del colesterol alto y la presión arterial, además de otras afecciones del sistema cardiovascular. El ajo también protege a las personas de enfermedades como el cáncer o la diabetes. La miel, además de ser un edulcorante natural, es un alimento lleno de beneficios, porque tiene una fuerte acción antimicrobiana capaz de prevenir el crecimiento o destruir microorganismos, y por lo tanto protege contra las enfermedades. Los expertos en nutrición recomiendan consumir este remedio de ajo con miel durante al menos 7 días. Si miras el video completo, aprenderás no solo una, sino dos formas simples de preparar esta receta. A continuación te mostraré los principales beneficios que se obtienen al consumir este tratamiento natural. Número 1. Mejora la circulación sanguínea. Los compuestos de azufre en el ajo, junto con los nutrientes en la miel, son muy beneficiosos para el sistema inmunológico. Ambos ofrecen un efecto anticoagulante y tonificante en las venas, que previenen el desarrollo de trastornos como la trombosis y las venas varicosas. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video, para enviarte un corazón. Número 2. Disminuye la presión arterial. La presión arterial alta es una enfermedad que pone en riesgo la salud cardiovascular en general. Para que pueda controlar esta condición en forma natural, debe ingerir esta mezcla todos los días con el estómago vacío. Número 3. Controla el colesterol malo. La lisina, que el ajo libera cuando se tritura, ayuda a desintoxicar la sangre y eliminar el exceso de colesterol. Número 4. Reduce la inflamación. Tanto el ajo como la miel disminuyen la inflamación y actúan como calmante para condiciones como la artritis, la retención de líquidos y trastornos musculares. Número 5. Fortalece el sistema inmune. Las propiedades antimicrobianas y antifúngicas del ajo y la miel fortalecen significativamente el sistema inmunológico. Ambos aumentan la respuesta contra virus, bacterias y todo tipo de patógenos que intentan atacar el cuerpo. Número 6. Lucha contra la tos. Cuando la tos es de origen bacteriano o viral, nada mejor como este remedio. De hecho, esta mezcla cambia la sensación de irritación en la garganta y tiene un efecto expectorante que estimula la eliminación de la mucosidad. Número 7. Acelera la recuperación de resfriados y gripe. Sus propiedades eliminan virus y estimulan la actividad de los anticuerpos responsables de proteger las vías respiratorias. Ahora, conozcamos la receta. Ingredientes 1 taza de miel de abejas 10 dientes de ajo 1 frasco de vidrio con tapa Preparación Primero pique los ajos en rodajas pequeñas o muélalos. Coloque la miel en el frasco de vidrio y agregue el ajo picado. Cubre y mantenga en un lugar oscuro durante una semana. Después de ese tiempo tendrás un remedio rico en propiedades beneficiosas para tu salud. Modo de consumo Toma una cucharada con el estómago vacío, puro o diluido en agua tibia. Consuma durante 7 días seguidos. Descanse durante 2 semanas y empiece de nuevo. Lo debe almacenar a una temperatura ambiente. Nuestra segunda receta se prepara con los siguientes ingredientes. 10 dientes de ajo 10 limones Y media taza de miel Preparación y uso Exprima el jugo de los limones y agregue junto a los demás ingredientes en una licuadora Y batir todo hasta que logre una especie de jugo. Agréguelo en un frasco de vidrio con tapa Y tome de inmediato una cucharada. Puedes tomar de 2 a 3 cucharadas al día. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!